Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video más para el canal de hoy Si, se que estáis viendo en el titulo como se tiene o como se juega Ace en Rey Muchicho Algo así parecido, estamos en defensa, estamos en el mapa de consulado Y a ver, os voy a explicar lo que está pasando, vale Como la gente, pues yo que se, le gusta joder en este mundo Solamente pues le gusta joder a los demás Eh, a lo que se dedican a hacer las personas, tanto en ranked como en un ranked Pues es planear a los nuevos personajes, que pasa, que con Melushi por ejemplo existaban Cosa que puedo llegar a entender un poco, vale, porque si que es cierto Si que es cierto de que a lo mejor Melushi está pues muy opeo, está muy rota O la tienen que cambiar todo lo que tú quieras Pero es que con Ace, que es un personaje el cual tampoco es nada del otro mundo Cogen, cogen, y también lo banean muchísimo No es el caso de esta partida, por eso la estaréis viendo lo más seguro Hoy vengo, yo que se, hoy me he levantado con unas ganas de querer hacer una guía Entre comillas, simplemente explicar como la gente, como vosotros tenéis que utilizar Tanto a Melushi como a Ace, en este caso vamos a hablar un poquito sobre Ace No, esta atacante, esta atacante con, con este armamento Que sinceramente tanto nos ha sorprendido a mi el primero Sinceramente, hablando un poquito de Ace, aunque ya lo habéis tenido un montón por vídeos Y hay más cosas que lo podéis ver Nos hemos centrado tanto en su armamento como en su habilidad Como en todo, ya hemos enseñado todo y hemos jugado todo y hemos probado todo Así que por eso, en eso no me voy a centrar mucho Pero si que es cierto que me quiero centrar en este vídeo en lo que es En lo que es el tema de la habilidad, ¿no? El tema de la habilidad, el tema de, también el armamento, ¿no? En global, también lo que es un poquito el operador entero, ¿no? Como iba diciendo, el tema del personaje, lo que más disfruto yo cuando utilizo Ace Es el tema de armamento, si que es cierto que es un armamento reciclado Cosa que a muchos de nosotros Que me estaréis viendo y a la gente En global, vamos Le ha molestado Que sigan habiendo, o que sigan haciendo O que sigan poniendo, perdón Armas recicladas En los personajes que vayan saliendo en Remusish Yo siempre He apoyado eso, ¿vale? En el sentido de que si tú, por ejemplo, le pones a Melusi El arma de Lesion, yo lo voy a apoyar Más que nada porque es un arma tremenda Es un arma que Eh, es la hostia, pero aparte de eso es un arma que estamos acostumbrados a utilizar, ¿vale? Y cuando tú Has utilizado ese arma antes Tú Vas a estar acostumbrado a ese arma Y en muy poquito En muy poquito tiempo te vas a adaptar a ese arma ¿Vale? ¿Vale? No lo he visto No lo he visto, tío, my bad No lo he visto, my bad Pero bueno, lo que os iba diciendo El tema de las armas recicladas ¿Vale? Es una cosa que yo siempre he apoyado ¿Vale? Siempre he apoyado por el hecho de que Eh, son armas ¿Vale? Que ya las tenemos en el juego Que ya Las hemos utilizado Aunque sea poco tiempo Pero las hemos utilizado Entonces Nos va a costar muchísimo menos adaptarnos a ese arma Que si fuese una nueva No sé si me explico Espero, pues eso Que me esté explicando bien Y que muchos de vosotros me estéis entendiendo Cosa que, como digo El tema de las armas recicladas Para mí Que lo sigan haciendo Lógicamente no quiero que lo hagan Un puto año entero Porque eso me parecía absurdo Cosa Que el juego necesita cosas nuevas Y si va reciclando poco a poco La gente se aburre Y eso lo comparto también Esa opinión Que hace la percha También lo comparto Pero lo que es el tema De las armas recicladas La verdad es que Eh, perdón Este cambio que han hecho Este Este armamento Que le ha puesto Tanto a Melusi Como a X Me mola bastante Es un armamento que me gusta Es un armamento que, como digo El que más me divierte a mí Es el de X Porque es el que menos he jugado Y la verdad Es que hablando de armamento Me divierte aún más 6 Por el hecho de que Ese AK de los rusos Que siempre ha tenido Fuce Eh, no lo utilizaba yo Personalmente Por las miras de los rusos Y mucha gente Muchos de vosotros Pasará Eh, más de lo mismo No habéis utilizado muchísimo El arma Más que nada Porque no os gustaba La mirilla de ese arma No os gustaba Eh, las miras de los rusos En global En global, ¿no? Tanto la corta La larga Etcétera, etcétera Pues ahora que le han puesto Esa AK Es como algo nuevo Realmente ¿Sabes? Y por eso me divierte Tanto el personaje Entonces por esa parte Para mí el armamento De X Es súper acertado Quiero decir El AK de X Como la pistola De los franceses De X También me mola mucho Quiero decir Es un uplaw Que el armamento Me divierte muchísimo No sé si me explico El AK Es un arma Que es tremenda Es un arma Que con AK Literalmente Crema Tiene una cadencia muy buena Tiene un daño muy Eh, muy bien Muy, muy Está muy equilibrada Lo que es el arma Y sinceramente Me gusta bastante Lo que es como digo El armamento de X ¿No? Pasamos a hablar un poquito De lo que es el tema De la habilidad Cómo hay que usar la habilidad Y cómo se tiene que jugar Ese operador Hace un tiempo Hace un tiempo Hace unas semanas Mejor dicho Eh Hice un video Eh Hablando Sobre cómo Tiene que jugar Un ancla En Rainbow Sheet ¿Vale? Eh Os moló un montón Que por cierto Gracias De aquí de antemano Eh Que también digo De que si os mola Este video Pues lógicamente Eh Se agradece Que le dejéis Un rico me gusta ¿No? Como iba diciendo Es Es un support Es un support Que se puede reemplazar Es un support Muy parecido A Ivana Y muy parecido A Zermite Es un support En ataque Normal y corriente Como puede ser Como digo Ivana Zermite O Zacher ¿Vale? Bah Me tenía dronear Pau Es que me centro En hablar Me centro en hablar Y pasa lo que pasa Claro Pero eso Lo que os iba diciendo Ese Es un support ¿Vale? Uno es un mes Muy rápido De lo que hace Un support En ataque ¿Vale? Lo primero Que tenéis Que tener En cuenta Con Ace Ya que es Un support Es No morir A principio De ronda ¿Vale? No morir A principio De ronda Es muy importante Que no muráis Por el simple hecho De que vosotros Prácticamente Vais a dar La ronda En el juego ¿Vale? Vais a dar Esa ronda Esa ronda Lo que le falta Al equipo Se lo da Al support Por así decirlo ¿Sabéis? Van a estar Está bien Un support Una Ibarra A ver Una Ibarra Y un Zermite Tienen que estar En cualquier ronda De R6 ¿Vale? Un Thatcher Una Akali Son operadores Que están en el juego Y que tienen que estar En prácticamente Cualquier ronda ¿Vale? Porque atacar Sin un support Sin un Breacher Es Muy absurdo Lo digo así de claro Entonces Un hecho muy Muy claro De eso Es que Vosotros Lo importante De eso Es que No moráis Al principio De ronda Porque si morís Al principio De ronda Literalmente Es que Estoy Un 60% Seguro De que vais A perder La ronda Más que nada Porque un Breacher Lo que hace Es Tanto abrir Una hatch Tanto abrir Una brecha Una pared Reforzada Cosa Que os puede facilitar Muchísimo más Lo que es el ataque ¿No? Imaginaos Si no tenéis Un Zermite Una Ivana En ataque Ahora mismo Imaginaos Que no hay Un Akali Un Thatcher Un Ace En Rainbow Sheet ¿Qué haríais? No sería el mismo juego Se jugaría totalmente Distinto A lo que estamos Acostumbrados a jugar Diariamente Al juego ¿Sabes? Entonces Es Lo que Muy importante Lo que tiene que hacer Un support Es Primero Usar su habilidad Usar su habilidad Y luego ya Que pase lo que pase Por ejemplo Con Thatcher Más de lo mismo Pasa exactamente igual Thatcher Cuando hace su virtud Ya está Thatcher se convierte En un entry fragger Se convierte En matar Solamente Si mueres Ya no pasa nada Ese es el resumen De un support Si tú ya Has hecho tu función Que es abrir esta brecha Que es abrir esta hatch Tú realmente Ya has hecho tu función Ya no te pueden decir nada Lo que es tu equipo ¿Sabes? Entonces si mueres Ya está Realmente Es lo que hay ¿Sabes? Por eso Muchas veces Otra cosa que me gusta mucho Deis Que esto es lo que le diferencia A Ivana por ejemplo De Thermite Es que son Support Son Breachers A distancia A distancia Quiero decir Aparte Que tiene un armamento brutal Son a distancia Quiero decir No te la jugas Tanto como un Thermite ¿Vale? Muy poquitas veces Me habréis visto Vosotros usar Un Thermite En vez de una Ivana ¿Vale? Estoy 100% seguro ¿Por qué? Porque el Thermite Tiene muchísima más probabilidad De perder De morir ¿Vale? En cuando vaya a abrir O cuando vaya a utilizar Su habilidad Que Ivana Por ejemplo O que es ¿Vale? Una cosa mala De ahí Si que es cierto Es el tema De De lo de las hatches ¿No? Buah Hermano No hago nada En la partida Te lo juro Le he pegado ¿Por qué no? ¿Por qué no ha hecho una chicha? ¿Eh? Vas a intentar pillarlo A una en ataque ¿Vale? Ese pavo va en patinente Lo he dicho No estoy haciendo absolutamente nada Ahora en ataque Eh Veréis un breve resumen A lo que me refiero ¿Vale? Ahora mismo Literalmente Que las rondas en defensa Me da igual Literal Eh Entonces eso Realmente un support Lo que tiene que hacer Es entrar El último a una zona Dronear primero Y luego entrar Dronear para tus compañeros Y luego Cuando entre Tus compañeros Y esté todo limpio Ahí entras tú Y usas tu habilidad En el momento Que tú uses tu habilidad Y la gastes Bien gastada Ahí Ya es cuando Eres agente libre Eso es lo que es El 6 a día de hoy Cuando Zermatt Hace su función Zermatt ya puede morir No pasaría nada Si Zermatt muere Por ejemplo Si Ivana Hace su función Dronear Dronear Y usar su habilidad Como se debe utilizar No pasa nada si muere Realmente ¿Vale? Su función Su función ya está hecha Es como si Thatcher Como he dicho antes Thatcher Hace su función Tira Los Thatcher A las hatches A las brechas Y le ayudan A lo que son Los breaches A la hora de abrir Pero cualquier cosa Ya está Su función está hecha ¿Vale? El operador ya Literalmente no sirve Ahora mismo Lo que tendría que hacer Sería ir a matar Ir a buscar la kill Ya está Nada más ¿Vale? Como he dicho Un breve resumen De lo que es el personaje Support Muy sencillo Dronear primero Que entren tus compañeros Porque tú no tienes que morir Nunca Al principio de ronda Y luego Entrar tú Hacer tu función Y ya está Eso es ¿Vale? Ahora hablando un poquito más De lo que es Ace De lo que es Ace ¿Vale? Ace Realmente Es un operador Que centralmente A mí me gusta muchísimo Como digo Es un operador a distancia Es un operador Que tiene muy buen armamento Y para equilibrarlo Un poquito más Le han puesto Que el tema de las hatches No las puede romper Con su habilidad De una Quiero decir Tienes que lanzar Dos cachivaches De estos Para abrir una hatch Cosa que veo bien Sin embargo Este operador Yo lo usaría 100% Para abrir Brechas Para abrir paredes Reforzadas 100% ¿Vale? Para eso Sirveis ¿Vale? Sinceramente No sirve para otra cosa ¿Vale? Vais a ver Esto Esto no lo podría hacer Un Cermet Por ejemplo Mirad lo que voy a hacer Esto no lo podría hacer Un Cermet Bueno Hay un S Venga Eso no lo podría hacer Un Cermet Y ahora eso a mí Que me permite Tengo uno en amarillo Vale Tengo uno en amarillo Bien Pero ¿Sabéis a lo que me refiero? Por eso me gusta tanto Este personaje En verdad Porque es un personaje El cual Tiene Esa distancia Y no te la juegas tanto A la hora de utilizar Su habilidad ¿Sabes? Por eso me mola tanto ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde tenemos el drone? Tenemos un drone amarillo Vale Tenemos una persona amarilla Voy a ver si me la puedo cargar Tío Bueno Eso es Vale Nice Droneamos Dando Damos información Y luego entramos Vale En este caso Vamos a hacer una cosa Vamos a abrir punto ¿Vale? Ya hace cuatro Nice Y Thatcher está aquí abajo Droneamos Si tenemos drone Efectivamente tenemos Tenemos uno en la ESA Matamos a eso Nice Matamos al otro Y seguimos droneando Ah si Tenemos tiempo No creo que me puse Esto es lo que tiene que hacer Un support chavales Vale Still the longest Yeah Oh Hostia El desactivador está asegurado Pushing up on your right No He fallado Tío Pero está bien Está bien Más o menos Como digo El tema De De la función La hemos hecho ¿Vale? Esto es un support Chavales Esto es un support Dronear Y luego pusear ¿Vale? Y por eso realmente El tema de los De este juego Es tanto en equipo ¿Por qué? Porque como he dicho antes Tú sin un Breacher Tú sin un Zerman Sin una Ivana Sin un Thatcher Sin una Kali Sin un Ace No puedes ganar una arma Eso te lo aseguro yo ya Sin un support Tú no puedes ganar una ronda ¿Vale? Ya os lo digo Ese support ¿Qué hace? Las funciones que tiene que hacer Dronear Limpiar zonas Dar un montón de información ¿Vale? Y Hacer su habilidad Hacer su función ¿Vale? Usarla En el momento que las usas Ya te ha salido El intento Ya te ha salido bien Si te matan Es lo que hay Más suerte He gastado mi habilidad bien Porque la he gastado bien Porque sinceramente Si nos hubiese salido bien Ese push Hubiésemos entrado la bomba Como he hecho yo Y hubiésemos ganado la ronda ¿Vale? Y en este caso Pues no ha sido así Más suerte Por eso el tema De jugar solo Q Está en random Realmente ¿Vale? Y por eso siempre Recomiendo yo ¿Vale? Y Caramelo Y muchísima gente Recomienda no jugar solo Q A este videojuego ¿Sabes? Porque pasan cosas como esta Porque realmente Un Zerman Cuando está solo Q Y más como yo Que no tengo ni puta idea de inglés Las cosas como son Pues peor todavía ¿Sabes? Como das la información Que tiene que dar Porque un support Que no hable No es un support Realmente ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Pues como digo Son cosas Que la verdad es que Eh Hay que tener en cuenta ¿No? Eh Pero bueno Eso Sinceramente Espero que Hayáis entendido un poquito más La función y demás La guía de cómo utilizar A A AIS A CERMA A lo que sea Realmente Y Y espero que os haya servido de algo Yo ya sabéis que esto lo hago Cuando me apetece Realmente Y cuando me entran ganas La verdad Pero como digo Zerman Eh ACE Es como puede llegar a ser Como un Zerman Como una Ivana Los tres cumplen la misma función Y hacen exactamente lo mismo ¿Sabes? Entonces Realmente pues como digo ¿Sabes? Zerman Zerman no abre Pero yo si Por ejemplo ¿Hais visto? Esto es lo bueno de un Breacher Señores Esto es lo bueno de ¿Lo veis? Esto es lo bueno de Esto es lo bueno de Es uno para ahora a distancia Uno para ahora Que no te la juegas A la hora de De abrir Ahora que Droneamos Droneamos Y entramos Tenemos uno ahí Lo marcamos Muerto ese A Injur Nice Tenemos otro en TV Bien jugado Eso es Un portadoble Vale Entra por aquí Cuidado con El conector Nice ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Es a lo que me refiero Me gusta La verdad es que me mola mucho Me mola mucho La verdad es que el tema Yo de hecho Cuando jugaba muy serio A R6 Cuando jugaba con 5 Y demás Siempre jugaba support Me encantaba jugar support Me encantaba porque Realmente Cuando juegas Como de verdad Tienes que hacer Como de verdad Es un support Realmente Las kills Vienen solas ¿Sabes? ¿Sabes qué pasa? Que Que la gente Que lleva poco tiempo Jugando O O es de bajo rango O no tiene mucha experiencia En el juego No se cogen A este tipo de operadores Porque lo venden una castaña Ellos lo que quieren Es matar Matar Y matar Pero es que este juego No va así Chavales Este juego no va así Este juego Hay que dronear Tienen que pusear Los que tienen que pusear primero Y luego pusean Los que tienen que pusear segundo ¿Vale? Pero primero Primero Se hacen las cosas Como se tienen que hacer No puedes irse en cabeza Porque realmente No vas a llegar a nada ¿Sabes? No vas a llegar a nada Por eso He dicho Lo del tema del equipo Es muy importante Que haya un entry fragger Que haya un support Todas esas cosas ¿Sabes? Que haya un Thatcher Que haya un Zermade Una Ivana O un Ace Que haya una Zofia O una Ashe Que haya Pues como digo Operadores Que de verdad sirvan ¿No? Operadores como por ejemplo Esamaru Un operador que realmente No te puede ayudar Para nada Lógicamente En X ocasiones Pues sí que te puede llegar a ayudar Pero por ejemplo Operadores que son 100% Que yo pondría un equipo Serían Gridlock Ace Vale Ace 100% Vale Ace o Ivana Thatcher Y los otros dos serían Zofia o As Y ya el último Pues tipo IQ o demás O Back o Sledge ¿Sabes? Pero porque son operadores Que tú realmente Le puedes sacar un partido ¿Sabes? No es por el arma No es por nada Simplemente por la habilidad La habilidad de Ivana La habilidad de Ace La habilidad de Thatcher La habilidad de Sledge De Back Es una habilidad Prácticamente imprescindible En este videojuego ¿Sabes? Vale Nice Vale Pues lo que vamos a hacer Va a ser Vamos a ver Vamos a ver Chichale Bueno ¿Qué está abriendo? Ah, que está abajo Está abajo Yo ni me entré de media Vale Tiramos eso Nice Nos quedamos A la furgoneta Vamos a ir a alguien Aquí Parece que es el que no Pues en la esquina esa Vale Droneamos Y entramos Siempre lo mismo Vale No vas a entrar ¿Por qué entras? Vamos a seguir Dioneando No tenemos Venga Vamos a ir a tener Vamos a ir a la bomba Me pensaba que me iba a ir por el portavol, lo ha jugado bastante bien Lo ha jugado bastante bien, no lo ha jugado mal el pavo Bueno pues nada gente, como digo Una partida de Chile, una partida que sinceramente Quería pues explicar más que nada La función de un support en este caso Que la verdad que tenía bastantes ganas Englobalizando tanto X como Ivana Como Zazer, como Kali, son personajes que tienen que hacer Lo que he estado diciendo en este vídeo Un placer como siempre La verdad es que muchísimas gracias por todo el apoyo En serio, os quiero muchísimo Espero que os haya gustado, un gusto como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo directo gente Un placer, adiós